Nosotros trabajamos en una alianza desde MIT Technology Review en toda la región, junto con el BIT, con el INTAL, y para nosotros lo más importante es construir una comunidad. Una comunidad donde universidades de prestigio como MIT, como Harvard y otras de América Latina, donde gobiernos, donde las empresas y donde también el tercer sector pueda trabajar unido para realmente generar un espacio de competitividad y un ecosistema que genere cada vez generas más innovadoras y tecnologías que puedan ser disruptivas y así poder mejorar la región. Trabajamos en un programa que se llama Innovadores Menores de 35, que comenzó en Estados Unidos, en Boston, y lo que buscamos fue, a partir de la crisis de 2008, desde instituciones como el MIT y Estados Unidos se daban cuenta que muchas cosas estaban pasando en América Latina y que no se estaban conociendo, que no estaban dando a conocer. Entonces empezamos a crear capítulos de esta competición de innovadores menores de 35, unidos por una lengua común que es el español, también el portugués, para mostrar todo el talento de aquellos de estos jóvenes que a través de la tecnología están generando un impacto brutal en sus comunidades, en los países y también a nivel global. Creo que además es importantísimo colaborar a nivel regional, no solamente como países, sino como región, porque enfrentamos problemas comunes. Y sin duda, las soluciones que podamos sacar o desarrollar para solucionar esos problemas tienen que ser de manera conjunta. ¿Qué es la alianza? Venimos trabajando hace ya varios años en esta alianza. Nosotros estamos convencidos que los ecosistemas positivos de innovación y de creación no se pueden crear solamente desde una universidad, desde una publicación o desde un gobierno. Tiene que haber un trabajo en conjunto. Y con el BID y con el INTAL venimos trabajando hace varios años en detectar, en apoyar a estos jóvenes talentos, en detectar estas empresas que están generando un impacto positivo, en conectar talento, profesores, conocimientos de diferentes países, reunirlos en foros, generar encuentros para poder convertir en empresas, para poder ayudarlos, hacerles mentoring, coaching, que puedan salir al mercado. Y esta alianza, sin duda, está generando un impacto brutal. O sea, estamos dándole seguimiento a todas aquellas startups o proyectos que hemos apoyado de manera conjunta y que seguiremos apoyando en los próximos años, porque esta alianza, yo creo que seguramente va a seguir reforzándose y va a seguir incrementándose en los próximos años. Y realmente estamos viendo cómo, trabajando en conjunto, podemos generar un impacto mucho mayor y escalar esos proyectos para generar el impacto en la región. Por un lado, hay una parte de preocupación que tenemos. Nosotros cada año, desde MIT Technology Review, publicamos una lista que son las 10 tecnologías disruptivas. Son 10 tecnologías que van a impactar y que van a generar soluciones a los problemas que tenemos. Y realmente, lo que vemos es que año tras año, estas tecnologías generalmente se desarrollan en universidades, en países o en empresas que están en países desarrollados y quedamos un poco afuera. Sin embargo, la parte positiva de lo que sí puedo decir es que muchísimos latinoamericanos y del Caribe forman parte de esos equipos. Están allí también, están colaborando con sus conocimientos, con su energía y con su talento para generar esas tecnologías. Lo que sí que a mí me gustaría y que les quiero transmitir es que nosotros buscamos que, con esta alianza que hacemos con el MIT, con este trabajo que hacemos en la región, que cada vez más podamos tener no solamente soluciones para América Latina, sino también realizadas desde América Latina.